Aunque digo que ahora tenemos dos, no hay media pasada, son, bueno, seis y media. Exactamente. Bueno, en media hora arranca el partido que le contábamos, entre el Inter Miami y la selección del Salvador. Una gira mundial del Inter que va a abarcar cinco países, 37.000 kilómetros, va a jugar partidos en Estados Unidos, en El Salvador, en Vietnam, en Arabia Saudita y también en Japón. Todo por Lionel Messi, únicamente. Bueno, y como juega y arranca esta gira en El Salvador, hay una revolución. Y ahí está el 12, ahí está nuestra compañera Flor Ferrero para comenzar a palpitar esta previa. Flor, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo les va a todos ahí en el piso? Bueno, la verdad que el estadio del Cuscatlán, acá en la capital de El Salvador, está que explota. Ya está entrando toda la gente, pero se esperan más de 45.000 personas que van a disfrutar de este show. Es una locura lo que está pasando alrededor del estadio. Hay una cantidad de camisetas, no solamente del Inter Miami, sino también de Argentina, porque todos vienen acá al entrar al Platter del Inter Miami, pero sobre todo a Messi. Ya empezó la música, ¿ven? Y en un rato se espera que haya un show ahí. Ya llegó la selección de El Salvador, y como ven, muchos tienen la camiseta de El Salvador, pero también del Inter Miami y de Argentina. Nos vamos a acercar, por ejemplo, acá, vengan. Hola, de Argentina, vení. No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. Sí. Tenés puesta la camiseta de Argentina. ¿De dónde sos? De aquí de El Salvador. Sí. ¿Y? Pero viniste a alentar a quién? Sí, a Messi y a Argentina, somos argentina. Sí, ¿lo seguiste en el Mundial y todo? Todos, todos, lo sufrimos, ganamos el Mundial y ahí estamos siempre, bancando Argentina. Y hoy está tu selección también acá, ¿quién querés que gane? Quiero que ganen los dos, pero igual siempre el apoyo a la selección y a Messi. Así que ahí estamos con todo. A disfrutar del show. Sí, con todo. Que viva El Salvador y que viva Messi. Bueno, venga, vamos a acercarnos un poco más para acá, porque acá, como ven, hay muchas camisetas que hacen referencia a Messi. Hola, ¿cómo va por acá? Mira, para Argentina, tenés una camiseta del Paris Saint-Germain haciendo el aguante a Messi. ¿Perdón? Haciendo el aguante a Messi. Claro, esperando a Messi, sí. Ahí está. A tratar de verlo acá de cerca. Bueno, acá estamos a punto de arrancar con el partido. Hoy se va a vivir una fiesta en la capital de El Salvador con la presencia de Messi y el Intermayor. Ahí está, perfecto. Bueno, se acaba de confirmar la formación titular. No voy a dar los once porque hay muchos que no los conocemos, pero te puedo decir que en la delantera, Lionel Messi con la diez el capitán y Luis Suárez su compañero en la ofensiva. Va a tener la número nueve, el grupo dos. También juega Sergio Busquets. Por un momento se me cruzó y digo, ¿cómo que no conoce? Claro, pensé que era la selección argentina que jugaba. No, no, no. Me confundió el salvadoreño porque yo me había escuchado muchas veces que vos sos salvadoreño y juegas tu selección contra un equipo de fútbol de Estados Unidos. Sí. Y no sabés a quién alentar. Es raro, ¿no? ¿Para qué? No hay mucha tradición. ¿Hay tradición futbolera ahí? No, claro. Todo eso lo genera Messi. Solo Messi. Claro. Bueno, a la pausa. Ya venimos. Oh, 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 oh.